Yo soy el duende Y bailo en el aire montado en la escoba Toco bandolinas y play guacharaca Y bailo en el aire montado en la escoba Soy el duende alegre que ando por el barrio A mi no me valen grus ni escapulario ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Santa barba, la favorece en ese duende! ¡Aú! ¡Ja, ja, ja, ja! Tiro piedra y tejos Y persigo siempre La mujer casada Me gustan las viudas Para enamorarlas Porque ya al difunto No se le da nada Me gustan las viudas Para enamorarlas Porque ya al difunto No se le da nada Soy el duende alegre Que ando por el barrio A mi no me valen grus ni escapulario Ya, 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 ja, ya, 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 ya ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Yo me los llevo! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! Pellizco a los niños y cada minuto que dentro a una casa daña un matrimonio Pellizco a los niños y cada minuto que dentro a una casa daña un matrimonio Soy el duende alegre que ando por el barrio a mi no me valen cron y escapulario Soy el duende alegre que ando por el barrio a mi no me valen cron y escapulario